Muy buenos días, aquí estamos hoy, ¿verdad?, para la gloria de Dios con el pastor Ángel Toro, la visita de Iri y nuestra amiga Lucy, que están aquí, pues, en el espacio donde ellos nos van a ayudar con un mensaje positivo. Hola, pastor. Bien, que le bendiga. Estamos aquí para ser de bendición a este pueblo de Florida, por lo tanto, estamos invitando a toda la comunidad, ¿verdad?, que se pasen por aquí, por estos lugares, donde queremos adornar nuestras calles, queremos que nuestro pueblo luzca hermoso, porque es un pueblo que le pertenece a Dios. Así que le damos gracias a Dios y a ustedes por la ayuda que nos dan para poder hacer esto positivo. Para nosotros es un placer, de parte del alcalde y de Olivieri, de todo el equipo de nosotros, ¿verdad?, para nosotros es un placer, porque así es que se hace la diferencia y, como yo siempre he dicho, salir a las calles a predicar, muy importante, como lo hizo nuestro Señor. Y ahora más que nunca, que estamos tan motivados y en Semana Santa, qué lindo se ve, ¿verdad?, que vamos a estar por aquí, todas las personas que quieran, porque yo he estado en momentos aquí que hasta la juventud le ha dado consejos aquí a otros jóvenes, que han venido solamente, mira, que ustedes van a ser ahí y terminan llorando y pidiendo oración y la misma juventud o, ¿verdad?, personas de la iglesia le han dedicado un rato y le han dado un abrazo. Eso es muy importante. Y de hecho queremos invitar a la comunidad y a nuestro pueblo que ahora para la Semana Santa vamos a tener una campaña de viernes, sábado y domingo en la iglesia, la primera iglesia bautista de aquí de Florida, estamos allí en las órdenes para servirle al pueblo. Claro que sí, pues nos invita y me pasan la invitación en el director Grano para pasar por allí. Seguro que sí. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Muchas bendiga. Muchas bendiga.